Y seguimos con la representante de la Familia Roja en la Cabeza, Peña Chaguán de la Ermita, forzando ese maravilloso estandarte, con Don Quique García Parinjo. ¿Estás en tono, prenao, Nacho? El Chaguán de la Ermita. Y qué maravilloso. Peña Chaguán de la Ermita, aquí están. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aplausos! ¡Millores, como estáis, a Familia Roja! Amigos, a Familia, a Familia Pernada.